Y bueno mi gente antes que todo les invito a que se suscriban y activen la campanita para que estén entrados de todos los videos y directos que yo hago Así que los invito y denle mucho amor al video chicos y sin nada más que decir muchas gracias por el apoyo Un besote para todos ustedes A ver mi gente aquí estamos consiguiendo la nueva skin de la chica de la mujer de la femina de la muchoruna aquí vamos a ver Le vamos a dar una vueltecita de 200 o sea una vueltecita de 200 diamantes que trae 6 giros chicos Nos faltan de reclamar por ejemplo una parte superior dos partes inferiores y dos parecitos de zapatos chicos Aquí vamos a ver, uy conseguimos otra, otra parte inferior muchachos nos faltan una, nos falta una Vamos a ver conseguimos la peluca de nuevo, vamos a ver, uy un par de zapatos, uy que conseguimos Bueno muchachos tenemos 5 peluquitas, tenemos completos la parte de arriba Nos falta una nomás de abajo y nos falta un parcito de zapatos chicos Vamos a ver si aquí en este giro de 200 lo conseguimos Vamos a ver, vamos a ver, toma garena mis diamantes para ver si conseguimos la skin de la mujer Uy una partecita superior, no dame, dame la parte de abajo, dame la parte de abajo por favor Dame la parte de abajo, uy completamos los zapatos muchachos Completamos los zapatos chicos, uy comida, ya comida, comida, parte inferior No seas mamón, no seas mamón, me falta una parte nomás, me falta una parte muchachos Vamos a ver si aquí le damos un giro nomás chicos, para ver si completamos Vamos a ver, 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 a ver Dale rápido, pues no te me buguees, no te me buguees ahorita vamos a darle un giro para ver que nos sale vamos a ver, ola, 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 cruza los dedos, no, comida, no jorobes no jorobes del tiro le vamos a darle lo siguiente muchachos, vamos a ver parte superior de nuevo comida de nuevo la mp40 muchachos vamos a ver que nos sale nos faltan dos giritos chicos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si, nos salió la parte inferior muchachos, ya tenemos el traje completo muchachos tenemos la skin de la chica completa chicos de verdad que estoy emocionado porque de verdad que no había conseguido tanto las skins así que le vamos a reclamar los fragmentos los equipos, las partes vamos a ir por orden chicos el primero, la peluquita, el pelito ahí le ponemos reclamar reclama pues, reclama que te me bugueas, ahí está reclamamos la primera parte, felicidades recibiste el casco me dice recibiste el casco vamos a reclamar la parte superior la prenda superior muchachos vamos a ver aquí ya, seguimos con la prenda inferior y por último muchachos por último chicos seguimos con los zapatitos ojo, recuerden que tenemos toda la skin completa chicos el traje completo y la tabla aquí vamos a ver la skin en su en su totalidad vamos a verla aquí le hice un zoom aquí al video para que ustedes mismos vean chicos como está el trajecito así que ahí está un bailecito perrón ahí está y sin más que decir vamos a probarlo en una partida chicos para ver que tal que pex y que onda con la nueva skin chicos bueno mi gente ya estamos aquí en la partida vamos a caer del tirón en pic vamos a caer en pic ni mergas ni mergas ni mergas vamos a ver que nos espera en pic vamos a ver que nos espera en pic chicos uy viene el gentío vienen 2, 4, 6, 8, 10 como 200 chicos vienen como 200 2, 4, 6, 8, 9 y conmigo 10 o sea venimos ¿cuánto? un 20% de la partida chicos a ver vamos a ver vamos a ingresar primero por aquí no te me buguees pues está que se me buguea el juego pues así yo no juego vamos a coger chalequito por aquí cayó uno ojo que por aquí cayó uno por aquí cayó uno muchachos vamos a ver equipamos M60 no sé por qué cogí la flecha vamos para arriba creo que arriba hay uno chicos no jodas una mina cabrón no me jodas y bueno muchachos dando la vuelta a la página vamos a jugar otra partida y esta vez vamos a caer aquí en 1000 mira que también cae gente no sé qué es que hay aquí en 1000 si es que ahí no está ni nada o sea no hay ni premio para que vengan la gente aquí en 1000 yo pensé campear esta partida pero bueno vamos a ver vamos a ver qué acontece vamos a ver qué qué ocurre aquí caen 2, 4, 6, 7 chicos vamos a ver vamos a ver uy aquí cayó uno cayó uno con la con la carita feliz vamos a quitarle esa carita feliz vamos a verlo por aquí está looteando vamos a verlo rápidamente chicos rápidamente dónde estáis dónde estáis tío chaval uy por qué tiene traje de noob por qué tiene traje de noob y me expectea ojo me expectea ahí yo no sé la gente últimamente se está creando cuentas secundarias muchachos para los hacks así que esas cuentas secundarias son de hackers chicos por acá hay otro muchachos vamos a ver por acá se están dando de balacera por acá muchachos hay como 20.000 por acá mira ve va subiendo uno va subiendo otro no sé qué hacer muchachos no tengo uy tengo SBD y tengo la P90 vamos a ver vamos a ver qué hacemos por acá atrás mira cómo suben mira esto parece desfile uy ahí matamos otro ahí matamos otro bien al tupper vamos a matarlo al esquí uy lo matamos al DEA déjame tú me gusta por lo que sea DEA no aquí hay otro chicos uy qué es esto por ahí me está disparando de otro lado qué es esto y no me mata uy lo que no me gusta del personaje de las mujeres por eso juego mucho con Miguel chicos es porque jugando con Miguel y yo matando me dan el estamino o sea me dan el escudito como quien dice vamos a ver más gente por aquí oye hay como 4 o 5 el Güerea el Chava mató a otro uy están matando muchas personas chicos vamos a ver vamos a ver uy no no acá hay uno aquí está el Ricardo Milos que me viene a matar ojo uy lo maté al Güerea Güerea que estaba de Quilero ojo que estaba matando vamos a ver déjenme su me gusta pues no sean así pues llevo 5 kills llevo 5 kills la gente me expectea y no me deja su me gusta o sea qué es eso así yo no juego Fred Fury así yo no juego así y por aquí escucho pasos ojo ojo que por aquí escucho pasos muchachos vamos a curarnos rápidamente vamos a lutear todo aquí cogemos miren la skin de la MP40 miren la skin de la MP40 uy acá hay otro acá hay otro ahí todo todo miren la skin de la MP40 ahí está uy me está disparando ese no es ese no es ese tío se ve que no es malo oye este tío chaval vamos a hacerle la estrategia de las granadas chicos vamos a tirarle una por ahí y otra por acá miren cómo se va corriendo por allá pon le pega la ya 99 muchachos vamos a ver por aquí rápidamente uy no no le dimos ninguna no le dimos ninguna ojo que la MP40 se eliminó no me jodas se eliminó muchachos se eliminó creo que se suicidió no me quiso dar la kill a ver dónde está se eliminó ahí salió alguien eliminado se suicidió no jodas de verdad se suicidó no creo no creo ahí está la 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 cajita no creo y bueno mi gente después no encontrar a nadie más por allá dimos el vuelto no no nos dirigimos por acá por pic y cotatúa chicos por aquí voy a sumar a uno así que estoy detrás de él vamos a ver vamos a ver qué acontece qué resplandece qué ocurre en esta en este momento uy ahí está ahí está ojo ojo 2720 uy lo matamos al Messi chicos me está expecteando dame tú me gusta por favor que me sudó la rajita uy mira mira esa skin ojo no vean eso muchachos no vean eso tapense los ojos tapense los ojos morros porque después van y jalen el ganso y no lo dejas descansar vamos a lutear aquí rápidamente muchachos antes de que me peguen un francazo vamos a coger eso es lo que no me gusta de las colinas porque no puedes lutear bien se te mueve o sea no puedes lutear bien y tienes que que quedarte quieto no puedes darte las vueltecitas vamos a ver por acá ojo que siempre hay camperitos y como hay las tirolesas la gente viene por acá así que vamos a ver por acá qué acontece vamos a ver si conseguimos más kills chicos porque recién tenemos 6 y quedan vivos 8 o sea quedamos vivos 8 muchachos no puede ser esta parece una partida campeada pero a la vez que todo el mundo se mata se elimina o sea qué es que mismo qué es que mismo vamos a ver si la ganamos esta parece la buena chicos esta parece una partida buena bueno partida buena porque parece que vamos a ganar o sea no con muchas kills pero vamos a ganar una minita por acá no quiero comerme otra mina como me comían antes en la partida anterior a ver más me di kicks ahí ya el radar viene acá me dice que no hay nadie me dice que no hay nadie muchachos y si no hay nadie yo qué hago por aquí bueno me voy para otro lado ya ver muchachos aquí encontramos al enemigo ojo que quedamos 2 encontramos al enemigo muchachos ahí me quiere atropellar el Wukong Wukong no me atropelle toma toma oye toma lo ganamos chicos lo ganamos en un ratito quedaban 8 y ahora quedaban 2 no más quedamos 2 muchachos ya la ganamos ojo ahí está el bailecito perrón vamos a lanzar granadas vamos a lanzar granadas para festejar muchachos ganamos con la nueva skin chicos la nueva skin de la mujer y sin nada más que decir chao chao ya la nueva skin de la mujer ya la nueva skin de la mujer ya la nueva skin de la mujer chau ya la segunda chao Gracias.